Gracias a su personalidad arrolladora y su notable alegría, Corina Fiore Mortola Rodríguez ha conquistado la simpatía de obispos y jóvenes de todo el mundo durante el sínodo, una cumbre episcopal que tiene lugar en el Vaticano. En entrevista con Otimex, destacó la actitud del Papa que desea una participación activa de los jóvenes durante la asamblea. Está muy inquisitivo en que los jóvenes debemos de hacer lío, que debemos de estar ahí, que debemos de decir lo que sentimos sin miedo. Durante el sínodo, salió a relucir la crisis por los abusos sexuales contra menores que sacude a la Iglesia Católica desde hace meses. No aceptamos y no vamos a permitir los hechos ni los vamos a aplaudir. O sea, tenemos que actuar y poner cartas sobre la mesa, pero no por eso los vamos a dejar abajo. Es una expresión muy mexicana, pero no los vamos a dejar abajo, porque esta iglesia no es de unos, es de todos. Y no porque uno se equivoque tienen que pagar todos. Entonces, hay que dejar de generalizar y hay que ponernos en acción, frenando estos acontecimientos y dando cara a las problemáticas, pero, madre mía, qué fácil es echar la culpa al otro y qué difícil es ponernos también de su lado para trabajar en conjunto. Eso es lo que debemos de hacer. Desde su mexicanidad, esta joven docente de canto para teatro musical originaria de Guadalajara pone un toque de sensibilidad a la asamblea que reúne a 267 obispos de todo el mundo. Mira, te voy a ser sincera, la alegría, porque todo el mundo dice, es que yo llego a la mexicana aquí a ser guende, ¿no? Eso creo que es algo positivo porque, vamos, que lo han visto tanto padres sinodales como mis propios compañeros. Pero aportando propiamente del tema, esta cuestión del corazón. Creo que los mexicanos somos muy apasionados, en general los latinos, pero los mexicanos siempre hablamos del corazón. No te estoy diciendo que es un corazón sensible o que no tiene uso de razón, sino que estamos hablando fuertemente desde estos dolores, pero también desde estos sueños y esta esperanza de algo mejor. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.